Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos otra vez con Dragon Ball Xenoverse, la saga de los androides. Vamos allá. Decir que en el episodio anterior, a mitad de capítulo, se me congeló la Play, no sé por qué, se me congeló, he tenido que apagarla y volverla a encender. Y bueno, tenía pensado hacer la saga de los androides en un solo vídeo, pero mi Play decidió que no, que se congelaba y que ya está. Así que si veis que en el capítulo anterior, al final, acabo sin despedir o corto así de una manera muy rara, es por eso. Gracias por ver el video. Es posible que no era la idea de la historia de los androides. Eso te parece que me ayudó, ¿de acuerdo? Bueno, maldumbina, la historia de atrás hay más одного de понятно. ¿De acuerdo? Mi cuerpo no regresó a casa. De hecho, el viene así. También hay un cambio en el tiempo. Oh, no. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. ¡Apente de ir a la parte de esta luna! ¡Dios! ¡Apente de la historia! ¡No sé que es así! ¡No sé que es así! Vaya, por si no parece Temigra. Y te lo enseñaré a hablar. Y te lo enseñaré a encontrar. ¡Vamos! 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 ¡A mi época! ¿Qué pasa? No solo en el pasado, no solo en este momento. ¿No? ¿No? Aún no sé por qué a Celula no le puedo hacer daño a puñetazos. ¡Aún no sé por qué me he dado! ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo con la energía! ¡Escuchadlo! ¡Vaya! y le doy. Se lo ha parado. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. Y ahora, final flash de lleno. Estupendo. Disculpad que da un chico con el resfriado. Vale, a ver si ahora le doy y lo inmovilizo. No. No le dao. A ver, ahí, final flash. Perfecto. Es buenísimo, es muy bueno. Va, voy a intentar. A tercera va la vencida. A ver si ahora le doy. Pues no. Parece que célula es jodido. Debe darle con eso. Ips, se escapa. No, 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 Trunks, ayuda. No. No, mierda. No, no. Trunks, 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 una ayudita, por favor. En la cara. En la cara. Trunks, por favor. Vale. A ver, recuperamos la vida. Joder, no me haces esta saga lo que va a costar, eh. No, 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 no. No, no, no. Le doy. Y no, se ha caído. Vale, voy a recargar y le voy a pegar el golpe de gracia. Ahí. Tiene que le doy. Vale. Perfecto. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No es así. ¿Qué ha pasado? No es así. Muy bien. Bueno, bien, bien. Bien. Ahora está todo. Gracias, los gobernadores. No te hablas de alegría. Pero... Una vez más. Tienes que me ayudaron a pasar por el tiempo y me ayudaron a ayudar. ¿Qué es lo que es? ¿Tienes que lo entiendes? ¿Qué es eso? ¿Has desaparecido? Sinceramente. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? De nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y si no vaya mañana? ¿Por qué? No, 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 no. Él no ha llegado a este mundo. Bueno chicos, pues hasta aquí la saga Androide. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta al vídeo. Y seguid apoyando esta serie. Viéndola cada día, compartiendo el vídeo. Eso le ayuda muchísimo. Y dándole a like. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.